Ya pasó, ya se fue, el último que cierra la puerta de la noche Lo volvió como cada amanecer, acariciar a lo largo del día en su mano Hoy sirva el aire en la ventana de aviazón Sirva el aire, no suspiro que me roba la alma Sirva el aire, porque eres el espejo del mar Hoy no habrá nadie en el jardín que tanto amaba No habrá nadie en el rocío de las rosas No habrá nadie para llenar la tarde de risa y perder mentiras No toque las flores de mi patio No toque las flores de mi patio Un caballo blanco de cristal Mírala tu ventana breva El agua tunda que el viento peinará No toque las flores de mi patio No toque las flores de mi patio No toque las flores de mi patio Pero el amor el que yo siento por ti Es como el cielo que se coge entre las manos Un día no es tarde, donde una puerta se cierra, otra se abre, donde las rosas se cortaban, hay otras canales, eran ellas en el vacío, un lugar donde agarrarse, hoy es bastante, hoy no hacen falta ya palabras para hablarse, soy el que abre las ventanas, pa' que con el aire, soy el que pinta los colores en este atardecer. No toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio. No toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio. No toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio. No toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio. No toque las flores de mi patio, no toque las flores de mi patio. Para que pueda ser ate el cielo